La primera paila, Silvana Torres. Vamos a ver qué es lo que dice Silvana Torres junto a Yonela Llegués. Sin duda, grandes personajes de la parátula. Muchos quisiéramos ser como ellos. Imagínense, veamos. Somos internacionales. Así es, nosotros ¿por qué podemos? Porque somos una realidad de la televisión ecuatoriana. No una promesa, ¿no? Oye, ¿te vas a Ecuador? Así es, porque me dicen que están buscando ya animadores, presentadores. Faltan presentadores de parándula. Pero los que están, no. O sea, es que realmente hay como aprendiz. Hay como promesas, no realidades. Así es, así es. Bueno, ¿qué tal tenerme por acá, por Miami? Me encantó, me encantó. Creo que está un poquito, estas declaraciones están un poco fuertes. ¿Qué declaraciones? ¿Las tuyas? No, tú ya no. No, yo soy un pan de dulces. Oye, me sé, viene tu pota, ¿no? Oye, y la venenosa, ¿viste lo que dijo? La venenosa me encanta, tiene que ver esa entrevista. Me encanta, un caracada. La entrevista con la Caramelo también, tremenda exclusiva. De veneno a veneno. De veneno a veneno, no, pero lo de la Caramelo me gustó mucho. Ah, obviamente en de casa en casa. Tremenda exclusiva. Voy a ser bastante contundente en este tema y no le voy a dar medias tintas. Silvana Torres, López de la Llegués, ¿de qué camada viene? Viene de una camada donde siempre ha prevalecido, creo yo, más el ego que el propio trabajo. Siempre he sido del pensamiento que quien debe hablar de ti es tu trabajo. O cuando un trabajo habla por ti, tú no tienes que dar explicaciones absolutamente a nadie. La gente se tiene plenamente identificado como lo que eres, como lo que puedes llegar a ser y demás. Cuando caen en este error, para mí, Garrafal, no sé si lo hacen por querer generar, por querer salir así justamente en programas de farándulas, no sé por qué. Y vuelvo y repito, por si acaso, si no les entró o les entró y les salió por acá. Yo fui muy claro en los programas pasados cuando dije que Silvana Torres, poco y más, se creía, no sé, la madre Teresa de Calcuta por haber entrevistado a la Caramelo en referencia a un polvo, un polvo que ya existía. O sea, irme a Estados Unidos para hablar de un polvo que al final, ojo, y esto va para el canal, deberían hasta de pronto, ustedes que son bastante jodidos en Televisión Nacional, pasar a auditoría. Porque eso es una promoción, pagada o no pagada. Obvio que no es pagada, es publicidad gratuita. Qué pena. Y qué pena realmente, porque si bien es cierto, sí, Silvana Torres en su momento fue una reportera bastante explosiva, bastante contundente, que llamaba la atención por la suspicacia que le metía a sus notas. Pero todo pasó. Hoy por hoy en esta Silvana Torres, en un segmento, en la mañana, que rápido, mamita, hable rápido, tiene tres minutos y la baraja. Ya no tiene el protagonismo que tenía antes. Entonces, nosotros tenemos que tener, o al menos estar bastante conscientes, de que no todo dura para siempre. Pero a la vez, también debemos estar conscientes que quien quiere, sí se mantiene para siempre de la mejor manera y como lo pueda hacer posible. Pero Silvana no. Silvana pudiese dar muchísimo más. Y les voy a dar de gratis el contenido. Silvana, esto podría tener su propio programa en redes sociales, podría hasta reventarla más. Y no podría estar suspiritada o dependiendo solamente de un trabajo en televisión. Pero, ¿por qué no lo hace? Porque hay muchas cabezas cuadradas que solamente piensan que estar en televisión, eso es todo. Y he tocado el cielo con la mano. Allegues. ¿Quién quiere ser como Allegues? Le pregunto aquí en el panel. Nadie quiere ser como Allegues. A mí no me interesa ser como Allegues. Entonces, ¿qué ejemplo de decir que podría ser el mejor presentador o que muchos hemos quedado como solamente pintados y demás en la farándula? No, señora Allegues. Sin duda alguna, tú sí, porque te has ido allá a Estados Unidos. Entraste, lo hiciste bien. Es la verdad. Estabas reventando en Facebook, pero de ahí no pasó. Se te acabaron rápido los comodines. Se acabó, Anuel se acabó, el Molusco se acabó. Y demás, allí quedó. Esta carrera es de resistencia. De darle, darle y darle. No por haber salido 3, 4, 5, 8 años en pantalla. Ya soy y por siempre seré. No es así. Se equivocan y rotundamente. Ahora. Mira, yo voy a hacer breve mi comentario. Y esto va en términos generales. Para todos. En cualquier faceta de nuestra vida profesional. Para usted que tiene quizá una tiendita. O para aquel que tiene la mejor o la más grande industria. La humildad siempre nos va a hacer mejores personas. De ahí en más, que nuestro trabajo hable por sí solos. Verónica. Sabes que yo extraño esa humildad de Silvana Torres en su momento en RTS. Ahora en día porque voy a hacerle un reportaje a Alejandra Jaramillo sin desmerecerte. Me imagino que tuviste que pagar tu propio pasaje. Porque no creo que... Y en tercera clase. Que esa televisión te haya pagado un pasaje para que le vayas a hacer una entrevista a Alejandra Jaramillo por un polvo. No sé, ¿te crees la presentadora Patricia... O sea, en realidad Patricia Yainot. Creo que se llama la de CNN. Una presentadora muy reconocida. Allá en Estados Unidos. ¿Te crees, como dice Santiago, la madre de Teresa de Calcuta? ¿Fuiste a hacerle una nota a Alejandra Jaramillo? A una persona que salió como tal del país. Y ustedes lo saben, señores. Que yo no puedo volverles a repetir. ¿No fuiste a hacerle una nota a Madonna, Brin Spira, Jennifer López? O sea, no sé cuál es el orgullo que te llevas. Sí, es verdad. Es una representante que todos sabemos por qué y cómo salió del país. Entonces, al señor Allegues, con mucho respeto te lo digo, pero conociendo tu trayectoria, siempre has sido reportero. Nunca te he visto como un presentador de farándula deportivo de noticias. Nunca. Entonces, yo no entiendo el por qué es tu mofa hacia la gente ecuatoriana, hacia las personas, hacia el país donde te abrió las puertas. Porque tú no eres ecuatoriano. Tú eres cubano, no me equivoco. Entonces, más bien, siéntete agradecido por las personas ecuatorianas, por el Ecuador que te abrió la puerta y ahora eres quien eres. Una persona que hace contenido en Estados Unidos y listo. Porque de presentador no te he visto. Más que de reportero. Bueno, yo voy a dar algunos calificativos en este momento. Malcriados, pedantes, absurdos, irreverentes, fuera de foco, están fuera de contexto. Me sorprende realmente, me quedo con el ojo así. Y lo digo en serio, me quedo con el ojo así. Escuchar este tipo de comentarios de una Silvana Torres. Silvana, por Dios. ¿Cómo tú puedes ponerte en este momento a pelear? A decir que aquí no hay presentadores de farándula. Mijita, por Dios, yo te la conozco. ¿Usted es buena como reportera? Es verdad. Es buena reportera. Nadie te va a quitar eso. Pero señores, pero también hay otros que tienen los mismos, esos mismos caracteres de ti que son buenos reporteros. Pero no vengas a menospreciarnos porque sí suena feo. Sé que eres una mujer con todo el cariño y el respeto que se te tiene. Pero no vengas a actuar de esa manera porque de esa manera un poco despota, y lo digo en serio, de decir que aquí no hay nada y que tú eres la mejor. Por Dios, esas cosas, esas cosas déjala para cuando estabas allá en tus inicios de Mamos con Todos hace 15 años atrás. A estas alturas ya no. ¿Y a ti, Leonel? ¡Por Dios, Leonel! Usted se viene a ser aquí el exquisito, el diablo, el inalcanzable, el perfecto. Por Dios, Leonel, todos sabemos quién eres. Todos sabemos lo que pasa Mamos con Todos. ¿Cuántas veces fuiste tú sancionado y no te dejaban salir? ¿Por qué? Por buenito no. Por buenito no ha de ser. Todos recordamos lo tuyo. Está bien, admiro tu trabajo, has tenido buenas exclusivas, pero porque estás en Miami. Estás en el lugar donde están las estrellas. Que si estuvieran aquí, cualquiera de nosotros estuviéramos atrás de ellos. Los ha hecho bien, ha tenido su repercusión, pero tampoco se vayan a hacer los divos, los exquisitos, los inalcanzables. Aquellas personas que digan, ¡guau, son los máximos! Por Dios, ¿qué les sucede? Un poco más de unidad. Me uno a las palabras de Aura. Creo que el trabajo que realiza uno, cualquiera que sea, es el que tiene que hablar de tu profesionalismo. Ya lo dijo Santiago también. Creo que pertenecen a una generación en donde prima más el ego y no las ganas de trabajar o de realizar la labor para la que uno estudió o que le gusta. Y si quieren burlar de alguien, está bien, porque las redes sociales es lícito, pero también acuérdense que no se están burlando de los que están actualmente dentro de la farándula o que ya no están. Se están burlando de una nueva generación que también fueron como ustedes y que están estudiando en la universidad. Y cuando dicen que ya no hay, no hay presentadores o que no existen presentadores, están menospreciando a quienes van a venir a ocupar el lugar de ellos. Entonces, no hay que escupir para arriba. Nos estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campana, nos estás viendo en Facebook, dale a compartir a este contenido.